Radio Caput Desde el lugar de las utopías 5, 4, 3, 2, 1 No quieren Mátenlo Bueno, a ver Ok Sí Ah, esa Sí, sí, sí Ahí sí puede ser Radio Caput Radio Caput Radio Caput Radio Caput Esto es Radio Caput Buenas noches, muchas gracias Radio Caput Mientras todos duermen Algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Rx Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Radio Caput Radio Caput Estás conectado Estás en Caput El siguiente programa de Serendipia por Radio Caput se realiza del estudio Chicha María en Talcabono, al 200 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado Serendipia pide el cumplimiento de la ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional Y Serendipia se sigue preguntando ¿Dónde está Tehuel? Muy buenas tardes, querida oyentada de Radio Caput En esta hora Serendipia, Serendipia aquí Programa 199 A una semana De los 200 programas En esta quinta temporada Aquí en esta trinchera de lucha y resistencia Llamada Radio Caput Muy bien, bueno, hoy no contamos con la presencia de nuestra conductora Agustina Roca Quirós Que está engripada con estos cambios de temperatura, de clima Se nos enfermó un poquito, por suerte es algo leve Pero no estaba en condiciones de llevar adelante la conducción del programa de hoy Luego, no sé si ya está conectado, se está conectando nuestro panelista Daniel Roca Bueno, cuando lo tengamos al aire Los saludamos Sí, saludamos a Martín Loza, nuestro operador técnico Artista invitado junto a Lucas Loza Que ya de pasada aprovecho que está por los pasillos ahí de la redacción de Infosiberia Para confirmar, ahí está haciendo una seña, ahí está confirmando la presencia En el próximo programa del miércoles que viene Así que son los artistas principales, los exclusivos Exclusivos en la hora nuestra de Serendipia Después se suman a cualquier balada trasnochera Que organice Radio Caput Así que, bueno, agradecerte estos programas Tremendos programas que hemos venido haciendo a lo largo de estas cinco temporadas Bueno, tenemos un programa hoy con... Bueno, va a estar... Vamos a hablar de las sociedades deportivas De sociedades anónimas deportivas Vamos a hablar con gente de Club de Barrio Ahí veremos y nos conectaremos Pero si ya está Daniel Roca Todavía no ha aparecido Bueno, algunos inconvenientes técnicos Si te parece, Martín Vamos a un tema musical Damos espacio a la bienvenida de Dani Y volvemos, volvemos y ya encaramos el programa Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen Ni vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto pediste detener Ese momento de placer Antes de que se acarguen Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Más de mil patas Mira el reloj se derritió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Y coste antes rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira Ya verás La poesía es la única verdad La poesía es la única verdad Sacar veces a veces de caos es virtud Oh no Tanto pediste detener Ese momento de placer Ese momento de placer Ese momento de placer Antes de que se acarguen Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Vuelve la misma sensación Vuelve la misma sensación Vuelve la misma sensación Muy bien Seguimos en Serendipia Aquí en Radio Caput Impresionante Cerati Tremendo Bueno y ahora sí Ya estamos con Daniel Roca Nuestro columnista y panelista ¿Cómo te va Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien ¿Me escuchan bien? Sí, excelente Excelente Bueno Acá estamos Nuevo programa Se nos viene el programa 200 Como avisé en la apertura del programa Este Bueno El miércoles que viene El miércoles que viene Así que este Acá estamos Pero bueno Mientras esperamos Ya la comunicación Con nuestra primera entrevista Bueno Analizar un poquito Lo que ha sido Estas últimas semanas O esta última semana Dani A mí Me queda la sensación De todos los estímulos Que hay comunicacionales Y todo lo que uno recibe A través de las redes Del Whatsapp De todas las conectivas De cómo nos informamos hoy Qué difícil está Levantar Esta patriada Digamos Podríamos decir Que es Lo que viene Lo nuevo Pensando en el 2027 Y digo Qué difícil Para no caer otra vez En Medias tintas No caer En la carretera Del medio Que ya hemos probado Y que Realmente No ha funcionado Necesitamos Claramente Transformaciones Profundas Necesitamos Una revolución Clara Que cuestione Claramente El capitalismo Y Y se está dando Bueno Que Que hoy Si bien se puede destacar Algunos personajes Que están dando Cierta resistencia Algunos personajes Algunos dirigentes Algunos compañeros De lucha Que están dando Cierta resistencia Este Es Poco el clamor Que hay Por una opción Diferente ¿No? Y Y Y viendo los sucesos De los últimos tiempos Digo Fua Qué Qué difícil Que está ¿No? La reconstrucción De algo distinto Bueno Pero A ver Si Si vos no tenés Si el análisis De cualquier tema No es claro Y si no vamos A la raíz De 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 los temas Siempre va Siempre va a estar complicado Porque Nos vamos a ir por la rama Y yo insisto O sea A ver Acá estamos parados Acá estamos parados Lo planteado Por la conquista Del pan Hace cien años Acá estamos planteados Parados Ante Cosas que estaban claras En la clase trabajadora Hace ciento cincuenta años Quién produce la riqueza Quién se apropia De la riqueza Y la contradicción De clase Todo aquel Que no quiera Partir de la contradicción De clase A mí me gustaría saber Por qué Porque es la contradicción Que define Aristóteles Decía En la política Que el problema Principal de la sociedad Aristóteles era un conservador Era el conflicto Entre ricos y pobres Estamos parados Frente al mismo Problema De siempre Se hace sofisticada La discusión Y muchas veces Lo que se hace Se arman Falsas oposiciones Y falsos antagonismos Que son los que nos debían De la contradicción Principal Por eso Ese dos por ciento Que cada vez que yo Defiendo a Miriam Bregman Y al FITU Todos me dicen El dos por ciento En los chats Yo digo Sí, el dos por ciento Con el cero coma Cinco por ciento En los medios de discusión Ese dos por ciento Queridos amigos En la esperanza Porque el otro noventa y ocho Cada vez más demuestra Que es el responsable De habernos traído acá El único dos por ciento Que yo conozco Que no es responsable Es la izquierda Y oye casualidad Tiene un planteo Claro anticapitalista Porque los otros No tienen planteos anticapitalistas Los otros creen Que pueden domesticar El capitalismo Y creen que hay versiones Donde vos vas a domesticar A Ornequian Vas a domesticar Al Departamento de Estado Vas a domesticar A la clase oligárquica Mundial La vas a domesticar Claro Lo que pasa es que Tal vez Podés dar esa contienda Tal vez podés dar Esa contienda Y podés meter Algunos Shab Digamos En términos Bosísticos Podés meter Alguna derecha Perdón La palabra derecha No iría En este caso Podés pegar Alguna piña Y arrebatar Y arrebatar un poco De ese poder De Ornequian Y de otros Y ha habido ejemplos Donde tal vez Ha habido Conquista de derechos Y nuevas condiciones Laborales Y seguramente Y seguramente Aguárdame que cierro Aguárdame que cierro Y digo Tal vez algunas cosas más Y esas primaveras Que se han dado De cuestionar A ciertos Grupos económicos Grupos de medios Y todo eso A la larga Si no se producen Transformaciones más de raíz No se pueden sostener En el tiempo Porque también Quienes llevan a cargo Esas Esas políticas Esas tareas Esas gestiones No se pueden sostener Porque no se da Desde la convicción De cuestionar Al capital Entonces se da De dar una pelea Dar una batalla Pero que si no es total A la corta O a la larga Te terminan venciendo Porque además No solo por el poder De los otros Sino por el poder propio Que empieza A generarse Como podría decir Como Se empieza a podrir La manzana Por los propios elementos Que tenés vos En tu gestión Entonces Se dan situaciones Que hemos cuestionado En más de una oportunidad Que hemos cuestionado Este Es Que ha habido Funcionarios Que se han heredado De gobiernos de derecha Que hay funcionarios Que después Cuando los 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 investigas O Los investigas O revisás su currículum Pertenecían A esos mismos Grupos Económicos Entonces Se Se intenta Hacer otra cosa Desde el campo Por ejemplo La experiencia del campo Nacional y popular Pero en el medio Tus propias filas Tus propias tropas Te terminan Apareciendo después Como traidores Pero en realidad Eran traidores anunciados Porque eran traidores Que ya venían sucios Que ya venían sucios antes Que ya no venían Cuestionando el capital Que no venían Cuestionando esas políticas Que en realidad Se van acomodando A la gestión Y después Tenés que Resolver Este Cómo sacarte Los de encima Cómo terminar Despegándote De esos Este Bueno Entonces Entonces claro Que no hay opción Hoy no hay una opción Y está bien el número Que vos decís Váyanse 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 3% Váyanse Blá, 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 blá Randazzo Santoro Michetti Frigerio Stolviser Arroyo Perotti Sanz Carolina Gailear La que se llena la boca En las sesiones Hablando Unión por Por todos Pertenecen al mismo Partido de Poder Real Lo dice Daniel No Lo dice La página Rap.org.ar Rubro Políticos Vaya a internet Le lleva ahora 20 segundos Ponga www.rap.org.ar Es la página De la embajada Y es la página De la oligarquía argentina Vaya Ahí están todos Está el pitu Este Pitu El pitu Salvatierra Con la foto Con la foto Todos votan Leandro Santoro Fue el principal Vocero Para que Hiciéramos el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional El mismo día Que se raja A Víctor Hugo Morales De ese 5N Entonces A ver Esto es Público No lo ve Que no lo quiere ver Por eso tampoco Necesitamos Acá lo que necesitamos No es Cristina Néstor Axel Miriam Nico No, no, no Acá no necesitamos Brillantes dirigentes Necesitamos que Los dirigentes Sepan pasar la pelota Para que Cientos de miles Se pongan en pie Y construyan El poder popular Un poder popular Que no dependa De la amenaza 4 o 5 Que son los cracks Que tenemos Que la ven De lejos Bien, Dani Pero esa discusión Esa discusión Y ese escenario No es tan sencillo De construir Con El sistema educativo Que tenemos Con los medios De comunicación Que tenemos Con el impacto De las redes sociales Que hoy tenemos O sea No es Una batalla Que la podamos Decir Bueno El poder popular Se va a articular Se va a construir Va desde la base Se va a organizar No No, porque Ese individualismo Esa desconfianza Que hay Esa competencia Que hay En la base social La competencia Del individualismo Del sálvese Quien pueda Hoy está Totalmente impregnada La base social De eso Por eso Los discursos De derecha De salvación Individual Llegan hasta Esos lugares No solo Por repetición Si no Pasiemos las organizaciones Pasiemos las organizaciones Pero no es No es solo Una cuestión De dirigentes El trabajo hoy No es solo De mejorar En dirigentes Si no es Cómo se da esa batalla En los territorios Digamos Cómo se da Esa batalla Dejemos de apoyar A todos esos Que pertenecen Al mismo partido Dejemos de salvarle El cuero Este Basta Y pongamos blanco Sobre negro Totalmente Bueno Esa es la idea De esclarecer Sobre esto Esa es la idea De la página De la RAP Y después vean Cómo vota Mayanz Después vean Cómo vota Gaillard Si no se entiende Que el poder real Le sobran recursos Para tener En su mismo mazo Cartas de oro De copa De basto Y de espada Ultra derecha Derecha tradicional Derecha moderada Y derecha progre Y no sé qué Son todos del mismo mazo Querido mío Por eso no cambian Las cosas Y por eso Uno Profundizan Y otros Arreglan Insisto Yo te lo digo Hace tiempo A mí lo único que me preocupa Es Estoy sentado Esperando A ver Cuando aparecen En escena Massa Junto a Lustó Embajador en Yanquilandia De Macri Imagínate los contactos A quién responde Lustó Y Este El pelado este Que no me sale el nombre Que fue gobernador De Buenos Aires Este ¿Cómo se llama? Sí Justo me estaba La reta Exacto Porque van a ser Los que van a venir A ponerle el revoque A las reformas Profundas Que hagan Stusenegger Y Milley Y Villaruel Y dejarlo lo más Prolícito posible En otra gran caída En otra gran quiebra Hacia abajo De la clase de trabajadores Y los trabajadores En Argentina Como lo produjo La dictadura militar Que luego vinieron Los mismos golpistas Balvin fue un golpista Claramente Los mismos golpistas Después Este Del partido de Balvin Vinieron los restauradores Bueno Ahora van a venir a arreglar Y a dejarlo Lo más maquillado posible El señor de los fondos Buitre de masa Eso es lo que Ese es el plan Que tienen Que tienen los que manejan El bacalao Los seronequian Compañil Embajada Bien Bueno Hacemos un pequeño Parate Ya estamos en comunicación Dani Con Nuestro Primer entrevistado Del día de hoy Este Ya está en contacto Martín Bueno Buenísimo Vamos a hablar De las sociedades Anónimas deportivas Este Vamos a hablar Con Alejandro García Él es Dirigente De la Unión Nacional De Clubes de Barrio Estás escuchando Estás escuchando En el aire de Caput Serendipia Un hallazgo afortunado Vamos viendo Muy bien Muy bien Saludamos entonces Alejandro García ¿Qué tal? Buenas tardes Santiago Roca Te saluda ¿Cómo estás? Hola Santiago ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno Muy bien Bueno Hace tres semanas Que queríamos hablar Que queríamos hablar con Algún compañero De los clubes de barrio Este Bueno Tenemos la oportunidad De hacerlo con vos Alejandro En el medio de todo esto Tuvimos novedades Respecto a las sociedades Anónimas deportivas Donde Por ejemplo Hubo un aviso Una señal A la asociación Del fútbol argentino Que tiene que adecuar Su estatuto Con un cierto plazo Para que Sea en una realidad Las sociedades Anónimas deportivas Primero Una reflexión Respecto a eso Después Profundizaremos En el trabajo De los clubes de barrio Contanos tu visión Alejandro Bueno Mirá Te cuento Primero Yo formo parte De una organización Que es A nivel nacional Agrupa A diferentes clubes De barrio Y nuestro trabajo Justamente Fortalecerlos Y defender sus derechos Para darle un marco A la gente A que nos dedicamos Nosotros Y en este sentido Obviamente Nosotros También ya nos hemos Manifestado públicamente De que estamos En contra De las sociedades Anónimas deportivas Así como está Planteado Por el decreto Del gobierno nacional Bueno Ahora transformado En ley Por la ley Bases Pero Fundamentalmente Porque Va en contra De la propia esencia De lo que es Una asociación civil Sin fines de lucro Esa es la figura legal Digamos De un club de barrio ¿No? Porque más allá de Siempre hablamos de club de barrio Entidad De bien público La figura legal Esas asociaciones civiles Sin fines de lucro ¿Por qué te digo Que estamos en contra? Porque Esencialmente Justamente Parece redundante Y hasta muy claro Pero Un club de barrio Es algo Sin fines de lucro Y las sociedades Anónimas En este caso Agregado el término Deportivo Pero lo que persiguen Es justamente Un beneficio económico Algo totalmente Contrapuesto A lo que es El fin en sí Del nacimiento La creación El desarrollo Y el trabajo Que realiza día a día Un club de barrio Entonces Por eso es que No es que es algo También Algún capricho O como quieren hacer creer Digamos Que desde la Asociación De Fútbol Argentino Quieren evitar Que ingresen Digamos Eso es solo La punta De un iceberg Sería la AFA Porque obviamente Van a traer El gran negocio Exacto Que son los clubes De primera división Y con él Los diamantes Con toda Digamos Así como por un lado Vienen a tratar De sacar los recursos Naturales Del país En este caso A través del fútbol Son de los chicos Los que se quieren Apropiar de ese De ese bien Que tiene también Toda la Argentina ¿No? Tal cual Tal cual Este Y Y eso sería Bueno obviamente El gran negocio Pero eso también Sin dudas Va a afectar A un espíritu deportivo ¿No? A un A una función Con la que cumplen El rol Que cumplen Los clubes ¿No? Porque Porque si bien Hoy se han transformado Y es innegable Que el deporte El fútbol Es un negocio Y que Las cifras que manejan Cualquier club Del fútbol argentino Son Son enormes Comparados Con los presupuestos A veces Hasta de De alguna secretaría O de algún proyecto ¿No? Tanto en la cultura Como en otras áreas Pero Pero claramente Hay todo como Hay todo un Un tejido Social Que Que está Relacionado Con los clubes De barrios ¿No? Con los clubes Donde la gente El niño Se acerca a ese club Y desde ahí Empieza a hacer Todo una trayectoria Y todo un recorrido Este Que empieza como A A privatizarse Solapadamente ¿No? Sí A ver Yo creo que la intención Es por un lado También ¿No? Tratar de romper Todo lo que tiene que ver Con la organización social ¿No? Las organizaciones libres Del pueblo Que ya desde hace décadas Encuentran a través De las instituciones De bien público Una forma De trabajar en comunidad A ver Dentro de un club No hay banderías políticas Conviven Exacto Todos los vecinos Detrás decíamos Bueno Objetivos comunes Y que son solidarios Yo estoy Digamos Una sociedad anónima El que vaya a invertir En un club Seguramente poco Le va a importar Si ese club Cuando hace frío Genera un ropero comunitario Para tratar de ayudar A la gente Un comedor En la pandemia Lo único que le va a interesar Es O hacer un negocio inmobiliario Por la sede De los clubes Que están ubicados En lugares estratégicos O también Para poder Obviamente Hacer la venta De jugadores Esto hablando Específicamente Del fútbol Pero también Un club de barrio No es solo fútbol Y tampoco un club de primera No porque En los clubes de primera A ver Los clubes Los clubes grandes Y también Los otros clubes Tienen escuelas Tienen otras disciplinas Actividades culturales Actividades sociales Trabajan en conjunto Trabajan en conjunto con el barrio Más allá Algunos más Otros menos Pero digamos Esa es su función Y así es como trabajan Entonces yo creo que Justamente De raíz Están en contra Los objetivos De una sociedad anónima Y una asociación civil De fines de lucro Entonces todo lo que viene Atrás de eso Es justamente Son intereses contrapuestos Y que no podríamos estar Nunca de acuerdo con eso Tal cual Tal cual Y hablabas de los otros deportes Y en realidad Cuando se trabaja Con cierta De modo integral Cuando se trabaja Con ciertos plazos Cuando hay un proyecto Serio Dedicado Con gente Que lo impulsa Desde la verdadera vocación Otros deportes Y otras disciplinas Se destacan mucho En nuestro país A lo largo y ancho Del territorio Porque hace A un espíritu propio De la Argentina Del deporte Que en su momento Ha tenido que ver Con muchísima Presencia del Estado Del Estado Impulsando El deporte Y no el capital Impulsando El deporte No la actividad privada Entonces Hemos tenido años De políticas Muy positivas En el campo del deporte Y se han visto Los resultados Propios Que además Está el otro resultado Que está más solapado Que es El del bienestar social El de lo que permite Que muchos De los jóvenes De los niños Tengan las posibilidades De integración social De tratar De tener una vida Muchísimo más positiva Y más evolutiva Que con la ausencia De ese tipo de clubes Y ese tipo de disciplinas Y deportes Uno de los lemas De nuestra organización Es que Un chico Más en un club Es un chico Menos en la calle Porque cambió La calle de hoy Por ahí Cambió Es lo mismo Que hace Hace algunas décadas Y entonces En el club No solo Aprenden deporte Cuestiones culturales Música A socializar Con el resto De los compañeros Y compañeras Sino también Aprenden valores Que eso es algo fundamental Después si obtienen Una medalla Si ganan Un trofeo Eso es importante Claro que sí Porque también Se le enseña A competir Dentro de los marcos Lícitos Es una caricia Esos resultados Son unas caricias Al corazón A los proyectos Exactamente Lo fundamental Es todo lo anterior Que decíamos Porque alguien Que haya pasado Alguna vez Por un club Sabe que sale Diferente de ahí Porque uno conoce También diferentes Realidades En un club No hay ni más Ni menos Somos todos iguales Y entonces Eso creo que Uno hasta lo va aprendiendo No es que hay Un profesor Alguien ahí Parado Y enseñando Determinadas cosas Eso uno lo percibe Porque es el propio La propia esencia Como decía al principio El corazón De cualquier club De barrio Desde el más grande Hasta el más chico Con sus diferentes características Y también no olvidar Que en el interior Del país Porque por ahí Nosotros también Yo estoy hablando acá Desde Quilmes Particularmente Vivo acá Y en el conurbano La realidad es muy diferente En el interior del país Hay pueblos Donde todo se mueve A través del club Lo que es la actividad social Allí es donde se festejan Los cumpleaños de 15 Los casamientos Cualquier celebración Y ningún presidente del club Tú le vas a decir Bueno Te cobro tanto Por hacer la fiesta Por hacer esto Al contrario Participan todos Y lo ayudan Si alguien no puede Por eso decíamos Es algo totalmente De valores De distintos valores Que se manejan Tal cual Y además Atraviesa todas las generaciones Porque por ahí Uno piensa en los niños Los jóvenes Que serían como Los principales Partícipes De esos proyectos Pero también termina En los adultos mayores Cuando hay una cancha De bochas Cuando hay otro tipo De deportes Cuando hay un tejo O algo que tiene que ver Con la unión También de los adultos Y también los padres De esos alumnos De esos deportistas De esos jóvenes Que participan del club Se articulan muchísimo Y se relacionan Este Uniendo ese tejido social ¿No? Es como La gran familia Que muchas veces Reemplaza Hasta las Historias de vida Personales A veces Tal vez Más complicadas ¿No? El club Es un oasis Muchas veces Como de rescate Sí Y de allí Surgen también A ver Uno va al club Y bueno Surgen las distintas necesidades Que tiene el barrio Decía Se organiza ¿No? La organización barrial Que es muy importante Para llevar adelante O algún reclamo O para ayudar A alguna familia Que tiene alguna necesidad O para Se plantean situaciones Nosotros estamos trabajando Actualmente Con diferentes talleres Que tienen que ver Por ejemplo Con consumos problemáticos Que a través del club Es una forma de Son temas muy sensibles Que tal vez Son difíciles de detectar Para otro tipo De institución En cambio En el club En confianza No es un tema Que tal vez Se hable en algunas familias Entonces encuentran De esa manera Tener herramientas Para brindar ayuda Lo mismo que vos decías Los adultos mayores ¿Cuántos hay Adultos mayores Que están solos En sus casas Y encuentran en el club Un lugar de contención? Por eso Todo eso A la sociedad anónima No le interesa A mí me enseñaron A jugar a las bochas Y al billar En otras épocas Más tranquilas Donde había menos celular No había celular En realidad Y aprendí De los adultos mayores Esas dos disciplinas Sí Y en el club Se usa muy poco El celular Porque no tenés tiempo No tal cual Porque estás jugando A la pelota Estás haciendo un arte marcial O estás ahí conversando Con otra persona En el bufé Mucha gente Termina su horario laboral O a la tarde Sus diferentes actividades Y pasa por el club Y pasa por el barrio A ver algo Sabe que algún amigo Va a encontrar algún vecino Y está Charla un rato Toma algo Un café Una gaseosa Y después sigue su camino Pero pasó por el club Y ya tuvo su momento De compartir con otro Que eso está Ahora tenemos una mirada Muy individualista De todo Cada uno encerrado En sus cosas Sus problemas Un club es eso Vivir en comunidad Que es algo que lamentablemente Se ha ido perdiendo Tal cual Te hago una Aprovecho Me voy un poquito del eje Del tema Pero ¿Cómo están recibiendo Los tarifazos Que en este año Se han producido Tanto en los servicios Como la luz El agua Bueno El gas Este ¿Cómo ven? Ya pasó Allá por el 2017 Cuando se soltaron Los primeros subsidios Este Lo comprometido Porque aparte Se da una situación Muchos clubes Que tienen alguna Pequeña masa Societaria Pequeña Pero son los colaboradores También ven deteriorados Sus ingresos Entonces tal vez Menos pueden aportar Y más son los gastos fijos De los clubes Con estos Con el aumento De las tarifas ¿No? Sí Mira Nosotros estuvimos En alerta Cuando se hicieron Los primeros anuncios De que iban a venir Los aumentos Esto fue En el primer trimestre Del año Después Hubo una marcha Como se fue postergando La medida Y recién En este mes Algunas instituciones Están recibiendo Aumentos Que son exorbitantes Realmente No No sabemos Muy bien Cuál es el criterio Que utiliza El gobierno Para esto Como en tantas Otras cosas Porque no es algo Uniforme Ni por zona Ni por tipo De institución Sino que Vamos conociendo Diferentes casos Todos llegan con aumento Pero algunos Si son Realmente Astronómicos Y multimillonarios Pero no hay Un criterio Repetía De esto De que sí Que en tal zona Recibieron todos Con aumento Y no Sino que es como Muy puntualizado Pero si están Comenzando a llegar Y bueno Hay una vez que Si eso sucede Seguiremos trabajando Tenemos la La experiencia Lamentable ¿No? De la época Del Macri Del gobierno De Mauricio Macri Donde nosotros Hicimos bueno Como organización Movilizaciones Presentaciones judiciales Hay un amparo Que todavía está vigente Y que continúa La causa En la Corte Suprema De la Provincia De Buenos Aires Donde todavía No hubo una Algo Había quedado abstracto Porque luego Los Ese tipo de aumentos Se habían Retrotraído Y además Se había implementado Durante el gobierno El último gobierno De Alberto Fernández Una tarifa social Que era algo Que se reclamaba Entonces Esa causa Quedó como En stand by Pero bueno Ahora No sé Eso es un tema Que bueno Debería consultar A los abogados Porque están más En el tema Si es que Hay que iniciar Una nueva causa Un nuevo amparo Pero esperemos Que no se llegue A ese punto Bueno Muy bien Alejandro Te agradecemos Tu tiempo Tu aporte Tus palabras Así que bueno Seguiremos de cerca Este tema Y bueno En cualquier otro momento Nos conectamos Para ver Cómo sigue El transcurrir De los clubes De barrio En nuestro país En la provincia De Buenos Aires Así que seguimos En contacto Muchas gracias A ustedes Por interesarse Por este tema Y bueno Mucha suerte Y gracias por el llamado Bueno Muy bien Abrazo grande Bien Vamos a la tanda De la radio Y volvemos Volvemos con más Serendipia En Caput A Diego Maradona Pasan cosas Todo El apoyo sincero De un peronista De un hombre Que quiere Que la gente coma Que la gente sea feliz Por eso le mando Un beso grande A Eber Bonafini Y a vos Calabaro Te quiero mucho Muchas gracias Por compartir El santuario De las madres Son unos encuentros Muy sentimentales Los nuestros La verdad Que nos queremos mucho Radio Caput Caput Diego es Diego Y bueno Son esas personas Que son indispensables Esas cosas Son esas personas Que son indispensables Un programa En ascenso Vote a tierra Con la conducción De Gonzalo Quintas Y Carlos Seriani Vote a tierra Viernes De 20 a 22 horas En Caput Mandanos un Whatsapp Mandanos un Whatsapp Mandanos Sarasa y Noticias 11 65 16 44 46 Solidaridad Voluntariado Y Asociativismo Anoche soñé contigo Proyecto Colectivo El programa radial De Asociactiva No estaba durmiendo Subite al Bondi De la Solidaridad Que lindo Que soñar Soñar no cuesta nada Proyecto Colectivo Solidaridad Voluntariado Y Asociativismo Subite al Bondi De la Solidaridad Proyecto Colectivo Los jueves A las 5 de la tarde En Caput ¿Quieres arrancar la mañana Bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de Whatsapp Al 11 3205 8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas Infosiberia Estás escuchando En el aire de Caput Serendipia Un hallazgo afortunado Vamos viendo Muy bien Seguimos en Serendipia Aquí en Radio Caput ¿Estás por ahí Dani? Sí Acá estamos Bueno Muy bien Bueno Ya se está conectando Se está conectando Nuestra próxima invitada Al programa Una compañera humanista Así que vamos a dar un poquito De contexto De De por qué la tenemos invitada hoy A Mónica Ramírez Hace 30 años Un 24 de agosto De 1994 En esa oportunidad Hubo una movilización Que terminó con dos muertos Y varios heridos graves De bala En Montevideo En Uruguay Y que es llamada La masacre del filtro Algo parecido Si lo podemos Relacionar Digamos Con lo que pasó En su momento Con Maxi y Darío En el Puente Avellaneda ¿No? Un gobierno de derecha Reprimiendo Y con la muerte De dos compañeros Y varios heridos graves Así que No sé si ya Mónica nos está Escuchando Hola ¿Cómo va? Hola Hola ¿La escuchamos? Sí, te escuchamos Tal vez con un eco Atrás No sé si Estás con más gente Pero Tu voz se escucha bien Bien Estoy Lo que pasa es que Un canal Televisión Justamente Sí, sí, sí Porque hay una sala de grabación Claro Bueno Hicimos tu presentación Bueno No hicimos tu presentación Mónica Ramírez Es militante Del Partido Humanista Del Uruguay También es integrante Del equipo de coordinación Internacional De Partidos Humanistas Este Y bueno Amiga de hace muchísimos años ¿Cómo estás Mónica? Muy bien Muy bien Bueno Muchas gracias por la invitación Gracias por el inicio A Radio Tapos Porque bueno Me parece importante Que estos temas Rehacen a la frontera Bien 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 Contextualizá un poquito Qué pasó Este Ese 24 de agosto De 1994 Bien El 24 de agosto En realidad Fue la culminación De un proceso Este Largo En donde La clase política Uruguaya Del momento Estableció una persecución Sobre algunos ciudadanos Vascos Que vivían en Uruguay Ciudadanos vascos Que además Algunos de ellos Se habían asentado En Uruguay Hace unos años Los cuales Además Eran parte Ya de nuestra Seguridad Con Algunos de ellos Incluso Con Un Un Lanzado En la vida ciudadana Y cultural De la vida De nuestro país Uno de ellos Concretamente Contaba con Un restaurante Un restaurante Muy Muy famoso En Montevideo Al cual Asistían Políticos Y Faccionales De la cultura De todo tipo Bueno Él Y Este Algunos ciudadanos Más Especiales En Vasco Estaban a ser Perseguidos Por el gobierno Uruguayo Literalmente Perseguidos Investigados Desde el año 92 Aproximadamente Con estado En Lausa Por la cual Bueno Se plantea Que Todos Los pasos Deben estar Por Moni Moni Disculpame Que te interrumpan Moni ¿Podés Alejarte Un poquito De las otras voces Porque se escucha En simultáneo Si tenés Esa posibilidad Aunque salgas A un lugar Afuera Por ahí Vamos a tener Mejor sonido Mientras Mónica Se acomoda Agrego A esa información Que estaba dando Mónica Que el gobierno De aquel entonces Era presidido Por Luis Alberto Lacalle Padre del actual Presidente Luis Lacalle Pou Así que Ese era El gobierno Que en ese momento Estaba persiguiendo A estos ciudadanos Vascos Como contaba Mónica A ver Mónica Si por ahí Te podemos escuchar Mejor A ver ahora Si mucho mejor Si si Ya te escuchamos A vos sola Solo te escucho Un poco menos Pero igual Pero dale dale Lo más importante Es lo que vas a decir vos Así que dale Exacto Bueno Sintetizando entonces Llegamos al año 94 En general En general todavía No el 24 de agosto Con este Un pedido De parte del gobierno Español De extradición De cuatro De estos ciudadanos Vascos Este Que De los nueve Que estaban siendo Investigados Tres de ellos Entrendieron Una huelga De hambre Una huelga Que duró Varios días Y por el cual Fueron internados En el hospital Sintra Próximo al 24 Desde el día 20 21 aproximadamente Este Se empezó A correr El rumor De que iban a ser Citados Por Bueno El Estado Por el gobierno No sabíamos cómo Nadie sabía cómo Pero Como ellos Mantenían ciertas causas Que todavía estaban Abiertas En Uruguay Muchos de nosotros Manifestantes Políticos Sociales Gremiales Etcétera Llampeábamos Que bueno Que fueran Juzgados En Uruguay Y luego Se diera Verdaderamente Eran culpables Que Se produjera La extradición O no Pero Era analizado El caso De cada uno De ellos Esto no fue así Por ese entonces El gobierno uruguayo Tenía Una serie De De tratados Desde el gobierno Español De favores Materiales Económicos Y respondieron A este pedido De extradición Sin mediar Ningún tipo De objeción Con lo cual Era inminente Que los iban A sacar Los iban A sacar De Uruguay Nos empezamos A manifestar Alrededor Del hospital Sintro Para el día 23 Justamente En el entendido De que Estaban En los últimos días De una huelga De hambre Que verdaderamente Se llevaba Muchos días Y que había Comprometido Su salud De una forma Bastante Preocupante Allí Nos manifestamos Salios Como decíamos Bremios Asociaciones Y demás Y lo que pedíamos Era Que Uruguay Respondiera A una larga Tradición Que tenía De asilo Político Para que Estas personas Fueran juzgadas En nuestro territorio Por delitos Que Incluso Todavía Mantenían Con el gobierno Uruguayo Por el cual Estaban Tienen Los llegados Antiguos Bueno Llegando Al 24 De agosto La situación Estaba Bastante tensa Se sentía En el ambiente Que había Como ciertas Ciertos Movimientos Que la policía Estaba haciendo Que Nos daban La idea De que Algo podía Succeder No sabían ¿Cuántos manifestantes Más o menos Se convocaron Alrededor Del hospital Del filtro? Más o menos Aguarda 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 Se me fue Un poquito La señal Disculpa A ver ahí Te escuchamos Bien Te escuchamos Bien Perfecto ¿Cuántos Me preguntabas? Sí ¿Cuántos manifestantes Más o menos De cuántos manifestantes Hablamos Que se habían Bueno Fue creciendo En realidad Porque comenzamos El día 23 Una vigilia Con unas decenas De manifestantes Y verdaderamente Después Empezamos Como a A aumentar El número Porque Empezaron O sea No había Un solo Manifestantes Personas Organizadas Sino que Empezaron A llegar Vecinos Del barrio Gente que Se enteraba De la situación Y que no Tenía Ninguna Afiliación El autoconvocado Digamos Y se animaba A ayudar A ver A ver Qué sucedía Y sobre todo Manifestar También Así Nada Para el día 24 Se diría Que eran Cientos De manifestantes Estaba lleno Toda la avenida Boulevard Tal Es así Que ese día Cerca de las 4 De la tarde Comenzaron Los vallados Policiales Para disipar La manifestación Pero Como la gente Seguía Firme No se iba Empezaron a poner Las vallas En torno Al costado Del hospital Sintro Con lo cual Nos daba Toda la idea De que verdaderamente Iba a ver Los iban a sacar De aquí Iba a ser Ese día Bueno Nada Seguimos Firmes En el lugar Hasta que A las 5 De la tarde Desatan Una represión Brutal Sobre los manifestantes Brutal Represión En la que Caballo Conocía Caballo Empiezan A lanzar palos Sobre Todos los Que estábamos Aquí No importaba Si estábamos Si éramos Jóvenes O viejos Habían personas Con la cabeza Rota Personas tiradas En el piso A la que Golpeaban Verdaderamente Increíble Lo que sucedía Y todo fue De pronto De pronto De pronto Llegaron Los poraceros De pronto Bajaron De las camionetas Y bajaron Los caballos Por bulevar Y empezaron A Literalmente A paliar A la población Que estaba Bueno Muchos de nosotros Corrimos Hicimos Una larga Caminata Hasta la Plastita Una plastita Que hay muy próxima Al hospital Al centro Y a partir De allí Empezamos A recibir Todo tipo De encerronas En la plaza Nos empezaron A encerrar Porque empezaron A avanzar Por la otra avenida Por la parte General Flores General Flores Y bueno Algunos Nos salvamos No sabemos Si casualmente O no De la golpiza Pero muchos Compañeros No pudieron Escapar Mucha gente Desaparecida Porque empezaron A llevarse A los heridos Ellos mismos En camionetas Particulares Los subían Y arrancaban A toda velocidad Se los llevaban De lugar Así que bueno Terminada La represión Que más o menos Duró unos 40 45 minutos Había mucha gente Muchos compañeros Que estaban desaparecidos Y bueno Y ahí nos quedamos A buscarlos Hasta que cerca De las 7 y media De la tarde Aproximadamente Ya cuando No teníamos Mucho más que hacer En el lugar Algunos habíamos Decidido retirarnos En ese momento Se produce Un apagón Un apagón En todas las zonas Se apagaron Todas las luces No se veía Absolutamente nada Por lo tanto Nuestra idea De retirarnos Del lugar Estaba bastante Había sido abortada Completamente Teníamos que Ver por dónde Salíamos Empezamos a usar Las laterales Y bueno Y en mi caso Junto a las personas Que estaban conmigo En ese momento Corrimos Por la calle Antonio Machado Hacia la paralela A un lugar Artura Para el lado De Jacinto Vera Y bueno Y allí Se recibió Un tiro Que en ese momento Como era un impacto En el abdomen Yo lo interpreté Como una pedrada Pero no No era una pedrada Finalmente Cuando Me suben a un vehículo Para asistirme En una emergencia Se constata Que era una herida De baño Terminó No muy bien La noche Claro Y hubo Este Dos muertos Y además De vos Hubo varios Heridos graves De De bala De nueve milímetros ¿No? Sí No hubo ninguna Confusión Como se arma Acá en Argentina Muchas veces Que problemas Entre los militantes No eso No hubo Fue claramente Balas de la policía Este Sí Sí Exactamente Porque además Que son balas de la policía Es algo que se constató Incluso en los juicios En los juicios Que después Algunos Este De los De las víctimas De Este Le planteó al estado El propio poder judicial Estableció responsabilidad estatal En el hecho Y una de las cosas Que constató Es que todas las armas De fuego Que se habían encontrado Y que verificaron Estaban y existían En ese momento Eran de parte De la policía Ni los manifestantes No se les encontró Ninguna arma Ni de fuego Ni de blanca Ni de ningún tipo Así que Esto quedó Este Absolutamente Claro Esclarecido En todas las declaratorias Bien Y bueno Y después tuviste Seguramente Un tiempo En la recuperación Y te Te marcó Para el resto De tu vida Vos tenías Más o menos ¿Qué edad? ¿Veinte años En ese momento? Cerca de los veinte Recién cumplidos Los veintiuno Ah Porque fue en agosto Se cumplió en julio Recién cumplidos Los veintiuno años Ajá Veintiuno Este Y bueno Ahora por ejemplo Estaba haciendo Una nota En un canal Acá uruguayo Que se llama TV Ciudad Y me preguntaban ¿Cómo lo veo? A treinta años Creo que a treinta años Uno lo que siente Es mucha impotencia Por lo sucedido ¿No? No deja de sentir Esa sensación De que La injusticia Sigue siendo Algo que tenemos Que combatir Fuertemente Injusticias De todo tipo El autoritarismo Del Estado A través del aparato Receptivo Fue mortal Pero No podemos Solamente O digamos No podemos Echar toda la responsabilidad A la policía Esto fue Una organización Política Claro Claro Ese Tengo claramente Cuando manifestabas Los del apagón Los del apagón Claramente Estaba todo Muy muy planificado ¿No? Y también tenemos que recordar Recordar, Mónica Que estamos hablando De un gobierno democrático ¿No? Porque por ahí Para quien está escuchando Este Puede pensar Que por los detalles Que diste Estaban más relacionados Tal vez con alguna Algún momento De las dictaduras De aquel entonces De la década del 70 Al 80 No, estamos hablando Del año 94 En Uruguay En ese Uruguay Tan Tan ejemplo De la convivencia Democrática En general Que se lo vende Este Un gobierno de derecha Claramente Reprimiendo A jóvenes Al pueblo Manifestándose ¿No? Estamos hablando Dentro de La El marco De la constitución Nacional ¿No? Sí, exacto En ese momento Hubo un gobierno Democrático Que estaba presidido Por el padre Del actual presidente Que tenemos Que curiosamente Se llama Anduá Sí Este Entonces No podemos decir Hubo un exceso De la policía Ese es un poco El discurso Claro Que se viene Establemente Hace tantos años ¿No? Fue un exceso De la policía No señor Fue una orden directa Del gabinete Del presidente Del ministro Del interior De la época Ángel María Yanola Que fue Obviamente Orquestado Desde tiempo Mucho Mucho tiempo Antes Luego Uno se iba Enterando De ciertas cosas Una vez que pasó El hecho Algunos Algunas personas De la salud Particularmente Nos decían Que había Había habido Una orden Directa A todos Los centros De salud De desalojar Los CTI De cada uno De los lugares Porque se preveía Que podían haber Muchísimos heridos Aseguir Cosas que bueno Cada vez que Te digo Hasta el día de hoy ¿No? Lo digo Y lo pienso Y me visto Porque no puedo creer Cómo El Estado Mata Gente Porque verdaderamente Podría haber sido Mucho peor Vos preguntas Que soy Y yo no respondí A la pregunta Hubieron dos muertos Uno de estos Fernando Morrón Y sin emblemas Hasta el día de hoy Bueno De todos los manifestantes Y yo te diría Que el pueblo uruguayo Porque Estaba militando Allí Y fue Le dispararon Y murió En circunstancias Que quisieron hacer Ver Como sospechosas Pero no hubo Ninguna sospecha Es todo muy claro Le dispararon Y murió Así En la manifestación Y bueno Y Roberto Facal Que él también Fue Que hizo asilarse En alguna casa vecina Y apareció Misteriosamente muerto De esas cosas No se habla más En Uruguay En los medios oficiales Pero bueno Los manifestantes Los Militantes Gremiales Sociales Y políticos De izquierda Solamente Políticos De izquierda Seguimos recordando Que esas muertes No tienen que ser En vano Tenemos que seguir Peleando Para que la memoria Se exista Y para que Empecemos A ser difícil Verdaderamente Bueno Mónica Excelente Me quedo muy contento Con que pudiste Hablar Que pudiste salir Este Y bueno Y todo un tema Para reflexionar ¿No? Donde Ahora Bueno Ya que Que digas Que gobierna El hijo Que no Que Uruguay Hoy está gobernado Por el hijo De quien armó Todo ese plan Con su ministro Del interior La verdad Que también Da escalofrío Este Que también Hablan todo el tiempo La derecha Hablando que hay que sacar Los militares a la calle Por la seguridad nacional Acá lo está haciendo Ahora también Insistiendo En Argentina Mi ley Yo te agradezco Tus palabras Mónica Te agradezco Tu tiempo Y bueno Y agradecido Que pudimos salir Al aire Y contarnos Esta historia Que tal vez Vuelve a repetirse En los contextos De hoy En nuestro Nuestro continente En nuestro río De la plata ¿No? Sí Lamentablemente Bueno Hoy tenemos Hoy tenemos Una serie de eventos En los que vamos A participar Más concretamente Va a haber un fogón En el que se van Justamente A tratar De revivir La memoria A través de Escritos Fotos Relatos Música De la época Etcétera Nada Como una forma De eso De mantener La memoria Y el próximo Sábado Vamos a estar Todos así Participando De la marcha De la marcha Como todos los años A 30 años De los que se dice Muy bien Mónica Te agradecemos mucho Desde Serendipia Te mando un abrazo A vos Y a todos los compañeros Que se van A movilizar Y bueno Teníamos ganas De que se difundiera Y muy agradecidos Acá en la radio Con esta historia Hasta el propio equipo De Serendipia Agradecidos Porque no Porque bueno Porque no se tenía Mucha información De esos sucesos Te mando Un gran Gran abrazo Para vos Para todos los humanistas Del Uruguay Y nos reencontramos En cualquier momento Bueno Muchísimas gracias A ustedes Insisto Porque es una oportunidad De sacar este tema Fuera de fronteras Y porque además Ayudan a mantener Viva la memoria Sin duda Un abrazo Para todos Gracias Abrazo entonces Bueno Muy bien Nos vamos Estamos En límite Decí que ahora Decí que ahora Se descuenta más En los partidos Viste Hay un tiempo Un tiempo extra Digamos Este Mayor No sé Las radios Los tienen que incorporar Digamos Los descuentos Más largos Dani Una pequeña 30 segundos 20 segundos Dani De reflexión Si estás por ahí Y nos vamos Bueno No está por ahí Dani Está muteado Bueno Nos reencontramos La semana que viene En Serendipia Con el programa 200 En esta quinta Temporada Así que habrá Fiesta Este Y Y nos reencontramos Que tengan Muy buena semana Nos vamos Nos vamos Que ya no queda tiempo Si ella Se fue con ella Los que no entregaron Ya lo harán Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar Ya sé Ya sé Terminó Ya sé Va la gente Ya sé Lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar Ya sé Acabó Ya sé Fin de fiesta Y nace Y nace el tan temido Ya sé Terminó Ya sé Va la gente Ya sé Lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír Que no hay que llorar